Bienvenidos a Todo Balón y de una vez iniciamos con las noticias acerca del fútbol boliviano. Continúa la segunda fecha del torneo Closura en Bolivia, ya que el día de hoy se van a estar enfrentando en Cochabamba Universitario de Vinto contra Bolívar a las 3 de la tarde en el estadio Félix Caprillas de Cochabamba y el día de mañana se van a estar enfrentando en el estadio de Santa Cruz Ramón Tabuchi Aguilera Oriente Petrolero y Royal Party a las 8 de la noche. El Tigre fuera de la Sudamericana. El cuadro atigrado de The Strongest el día de ayer enfrentó por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana en Brasil a Ceara y perdió por 3 a 0 con un global de 5 a 1 a favor de Ceara. Los goles para la victoria del conjunto brasileño los marcaron Richardson al minuto 23, Victor Luis al minuto 26 y Lima al minuto 52. El joven refuerzo de The Strongest, Coaglio se refirió a la infraestructura que tiene su nuevo club y comentó lo siguiente The Strongest es un club inmenso, uno se da cuenta por la infraestructura que tiene. Rodrigo Amaral no irá más en el conjunto Gualdinegro, ya que el uruguayo estaría dejando la institución en las próximas horas. El motivo sería la sanción que saldría por los incidentes en el primer clásico del torneo apertura. Ramallo, el capitán de la banda roja, se refirió a la participación del VAR y lo calificó de ayuda para los árbitros para corregir errores que pueden tener, ya que comentó lo siguiente. Por ahí hablan de que nos están ayudando, pero estas cosas pueden pasar. Esperemos seguir mejorando, que no dependamos mucho del VAR y seamos nosotros protagonistas del campeonato. Contento con la victoria de Alway Reddy, ya que el nuevo refuerzo del club millonario Edarlene Reyes declaró lo siguiente después de la victoria de su equipo. Quedé sorprendido con la actitud de mis compañeros para ganar el partido. Jamás bajaron los brazos y pudieron conseguir el triunfo. Palma o Flor trabaja pensando ya en su encuentro contra Real Santa Cruz. The Strongest espera por el fallo de Rodrigo Amaral, ya que el departamento jurídico de The Strongest espera que el Tribunal Superior de Apelaciones se manifieste sobre la apelación que presentaron en el caso de Rodrigo Amaral, ya que Mirko Pardo, uno de los abogados que lleva adelante el proceso, explicó que si la respuesta es favorable para el Tigre, ellos tendrán cinco días más para presentar pruebas de descargo. De lo contrario, se fijará un tiempo para que se emita el fallo. Una experiencia frustrante, ya que el nuevo jugador de Alway Reddy comentó lo siguiente. Fue una experiencia frustrante. Me fui con la maleta llena de ilusiones, motivado e hice las cosas bien, pero pasaron cosas extra futbolísticas. Fue un aprendizaje, refiriéndose a su fichaje frustrado por el sheriff de Tiraspol. Nelson Cabrera, jugador de Alway Reddy, declaró lo siguiente. Ganar no fue fácil, porque Nacional Potosí es un gran equipo que juega muy bien al fútbol y nosotros entramos al segundo tiempo con el objetivo de dar la vuelta y lo pudimos hacer. Recordarles que se pueden suscribir al canal con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados. Granel sería el cuarto extranjero en la academia, ya que es muy probable que el cuerpo técnico celeste decida cuidar a Bruno Sabio tras el duro golpe en el pie derecho que tuvo. De esta manera habría un espacio para Alex Granel en la mitad de la cancha. Etapa de análisis, ya que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, explicó lo siguiente. Hemos hablado con muchos técnicos nacionales y extranjeros. Nos vamos a dar un tiempo para elegir al cuerpo técnico y también la gerencia deportiva, ya que recordemos que la selección boliviana anda en busca de un nuevo director técnico y también un nuevo cuerpo técnico. Concentrados en Cochabamba, el primer plantel celeste ya está en Cochabamba a la espera de su partido el día de hoy frente a la Universidad de Vinto. Áscar Gorta será el director deportivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Tan solo faltaría el visto bueno del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol para que Javier Áscar Gorta sea designado como nuevo director deportivo, según informó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ya que comentó lo siguiente. Por todo lo conversado, la gerencia técnica estará a cargo del profesor Áscar Gorta. Royal Party y Real Santa Cruz abren el inicio de la segunda fecha del torneo de reservas en Bolivia. Presentación del Campeonato de Fútbol Interbarrios Interdistritos, ya que la Federación Boliviana de Fútbol en el marco del acuerdo interinstitucional firmado el día de ayer con la CONALJUVE realizará el Campeonato Nacional de Fútbol Interbarrios Interdistritos, que inicialmente se disputará en la ciudad de La Paz. Kurt Range vio la eliminación del Tigre desde Oruro, ya que el candidato a la presidencia del club, Cualdinegro, se manifestó a través de sus redes sociales tras la eliminación del cuadro a Tigrado, comentando lo siguiente. Desde Oruro, en el interior del país, muy apenado por lo que está pasando. Fuerzas Tigres. Algunos socios no apoyan a Kurt, ya que un grupo de hinchas estronguistas que cuentan con un CDP en el complejo de Achomani hicieron una carta firmada a la Federación Boliviana de Fútbol, donde mencionaban que las declaraciones de Kurt Range, comentando que tiene el apoyo de casi toda la comunidad, Auri Negra es totalmente falso. Robato y su mensaje tras la derrota ante Alway Reddy. El director técnico del cuadro potosino se manifestó mediante sus redes sociales tras la derrota 2-1 frente a Alway Reddy en la Villa Ingenio. Los jugadores de Bilsermann, Cristian Machado, Mateo Soch y Ramiro Ballivian dieron negativo en las pruebas de COVID y se van a poner a las órdenes del profesor Álvaro Peña. El actual guardameta del cuadro aviador Bilsermann, Arnaldo Jiménez, cierra el proceso FIFA desestimando el cobro de 200 mil dólares. Si hablaran las paredes. El Estadio Libertador Simón Bolívar de a poco se destruye para construir otro escenario moderno. Varios partidos de Bolívar y de la selección boliviana fueron albergados en este estadio. Hay que competir. Pablo Escobar, el que fue el director técnico de la selección boliviana de fútbol sub-17 en los Juegos Bolivarianos, comentó lo siguiente. En este tipo de eventos, los jugadores se dan cuenta que pueden competir. Los partidos internacionales son fundamentales. Se viene la sub-20. Pablo Escobar, el director técnico de las inferiores de Bolivia, declaró lo siguiente. Estamos analizando y coordinando las fechas de los partidos de la reserva para realizar los trabajos de la selección sub-20. Estamos contra el tiempo porque en octubre comienzan los Juegos Ode Sur, que es para esta categoría. Recuerden seguirme por las redes sociales, ya que por ahí subimos contenido acerca del fútbol boliviano. José Herrera y Fabio Díaz fueron cedidos a préstamo de Bilserman a Universitario de Vinto. Blooming llega a un acuerdo con el Tigre por Ferrufino y Lino, ya que la Academia Cruceña despidió a sus jóvenes jugadores, que pasarán a formar parte del cuadro Gualdinegro. Daniel Ferrufino es delantero, tiene 21 años, espera ganarse un lugar en el cuadro atigrado. Por su parte, Daniel Lino es lateral derecho, tiene 20 años y refuerzará una de las posiciones más débiles del cuadro de Achumani. Con la llegada de Bianconi, Bilserman cierra las contrataciones y el día de ayer el equipo aviador presentó a todos sus nuevos refuerzos, que fueron siete nuevos refuerzos en total. Castillo, Castellón, Arnaldo Jiménez, Mamani, Willy Barbosa, Bianconi y Mateo Soch. Y Arnaldo Jiménez, nuevo refuerzo del club aviador, declaró lo siguiente. Estoy nuevamente en casa, muy contento con la dirigencia que están haciendo las cosas bien. Y también comentó, se está armando un gran grupo, una familia. Por su parte, Willy Barbosa, otro refuerzo de Bilserman, comentó lo siguiente. Estoy en una gran institución, vengo con mucha ilusión y muy feliz de estar acá. Sabemos que es un nuevo Bilserman, tenemos que trabajar mucho para alcanzar los objetivos del club. Y por último comentó Miguel Bianconi. Estoy muy contento de estar acá. Bilserman es un equipo muy grande. Espero este año pelear el campeonato. Agradecido con Garisoria. Henry Vaca el día de ayer hizo oficial su salida del club de Strongest, ya que el futbolista se despidió en todas sus redes sociales de la hinchada Strongista. Y el día de ayer, en la noche también, Oriente Petrolero hizo oficial la llegada de Henry Vaca a sus filas. La actual dirigencia de Bilserman solicita al Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol convocar a nuevas elecciones. Aún no terminó la jornada 2 del torneo clausura en Bolivia, pero así estaría quedando la tabla. Y lo tenemos a Blooming como puntero, con 6 puntos y 5 goles a favor. Como segundo se encuentra el conjunto paseño de Always Ready, también con 6 puntos y 2 goles a favor. Si les está gustando el video, no olviden dejar su like. Ahora entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, ayer por la Copa Libertadores de América, el equipo de Marcelo Moreno Martins, el cerro porteño, fue goleado de visitante por el Palmeiras. El encuentro de vuelta por la Copa Libertadores de América por los octavos de final, terminó a favor del conjunto brasileño. 5 a 0 ganó a cerro porteño. Los goles para la victoria del conjunto brasileño los marcaron Zamudio, jugador de cerro porteño que marcó gol en contra al minuto 37, también marcó Roni al minuto 73 y al minuto 83, también marcó Breno al minuto 75 y por último marcó Gómez al minuto 78. El boliviano Marcelo Moreno Martins fue titular en este partido de vuelta por la Copa Libertadores de América y fue reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo. Destaca en la campaña de Martins, ya que la página oficial de la Conmebol Libertadores destaca la campaña del boliviano Marcelo Moreno Martins a pesar de su eliminación con cerro porteño ante Palmeiras. Tenemos novedades desde Estados Unidos, ya que el Atlanta United 2 empató frente al Birmingham por 3 a 3. Por la USL, segunda división de los Estados Unidos, el central nacional Efraín Morales fue titular en la saga central y jugó todo el partido. En Bélgica, por los partidos de pretemporada, el Berchot cayó frente al Leuven, equipo de la primera división belga. Por 2 a 1, el volante boliviano Ramiro Baca fue titular en este partido. Se mueve el mercado de fichajes de la segunda división de España, ya que restan detalles para que Jairo Quinteros, el jugador boliviano, sea el nuevo fichaje del club Real Zaragoza. Es inminente y esperan cerrarlo en los próximos días. Será préstamo con obligación de compra desde el Inter de Miami. Lo rescindieron por un tuit, ya que el club español Real Zaragoza de la segunda división de España había anunciado el fichaje del meta Gaisca Campos, que horas después dio marcha atrás por un viejo tuit del jugador, que lo publicó cuando tenía 16 años, en contra de la institución Real Zaragoza. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado también. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. ¡Chao!